Muy bien, amigos, hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre el tema de las torturas y las violaciones en Venezuela bajo el régimen de Maduro. Entonces, como ustedes saben, el régimen venezolano bajo la dirección de este señor, Nicolás Maduro, ha sido acusado por numerosas organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros de toda la vida de ejercer abuso sistemático contra los derechos humanos de sus ciudadanos. Estas acusaciones incluyen torturas, detenciones, detenciones habitarias, represión política y violaciones a los derechos económicos y sociales de la persona. La represión política y la persecución. Esto es algo que desde el régimen de Maduro asumió en poder en el año 2013, las protestas masivas contra su gobierno han sido una constante en Venezuela, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas, la corrupción y la crisis humanitaria. El Estado, incluido la Guardia Nacional y el Sevil, y colectivos armados, que muchos de ellos son cubanos, leales al chavismo, han sido responsables de reprimir violentamente manifestaciones. Organizaciones como Home Reckling Watch y Amnistía Internacional han documentado casos en los que manifestantes pacíficos fueron detenidos arbitrariamente, esto es una y otra vez, golpeados, sometidos a torturas, y en algunos casos desaparecidos temporalmente. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las torturas y tratos crueles. El régimen ha sido señalado, como ustedes saben, por utilizar métodos brutales de toda clase para castigar y silenciar a los disidentes políticos. En los informes de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos, se describe como los presos políticos y opositores al gobierno que son torturados en cárceles clandestinas, de paso, en secreto. Estos abusos incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia, privación del sueño, que es una de las peores, para que ustedes no sepan, ya vamos a hablar de eso en otro video tutorial. Y en muchos casos, los detenidos son sometidos a condiciones infrahumanas, sin acceso a la atención médica o a procesos judiciales justos. Es decir, que aquí se manipula es la psicología de las personas, ¿no? Les rompe el cerebro. Quise humanitaria y violación de derechos sociales. La situación económica en Venezuela ha provocado una de las peores crisis humanitarias de la región. La inflación desenfrenada, la escasez de alimentos, medicina y productos básicos, junto con el colapso del sistema de salud y servicios públicos, ha empujado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. Esto no es un secreto para nadie. Ya ven que hay casi ocho bienes venezolanos fuera del país, precisamente por esta directriz. La mala gestión del gobierno y su política de control sobre la distribución de alimentos y medicinas han exacerbado esta crisis. Esto es horrible. Muchos ciudadanos dependen de programas estatales controlados por el gobierno para acceder a estos bienes esenciales, lo que a menudo se utiliza como una herramienta para coaccionar y castigar a los opositores políticos. La impunidad y complicidad estatal. Cuidado con esto. La falta de un poder judicial independiente en Venezuela ha sido clave para mantener la impunidad en torno a los abusos cometidos por el régimen. Las instituciones que debían ser imparciales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, han sido acusadas de estar al servicio del Ejecutivo, validando decisiones que socavan el Estado de Derecho. Esto lo sabemos todos también. Ya vimos lo que pasó con las elecciones, donde el Tribunal del TSJ a la final convalidó que Nicolás Maduro ganó las elecciones. O sea, ya lo veo. Y esto es el principio. Los militares que han asumido roles clave en la administración de la economía y la seguridad también han sido acusados de estar implicados en violencia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como lo han denunciado múltiples informes internacionales. La migración masiva y la diáspora venezolana como resultado de la crisis. Más de 7 millones de venezolanos, como dije anteriormente, han huido del país, lo que representa una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de América Latina, y otro decir, del mundo entero. Esto es inédito. Los refugiados venezolanos que se desplazan hacia Colombia, Brasil, Perú, Chile y otros países han muy enfrentado condiciones difíciles, ya que muchos no cuentan con recursos ni acceso a derechos básicos en sus países ni acogida. Esto hay que decirlo. Esto es algo que se ve todos los días. La tertulia que pasa, miles y miles de personas que se van caminando desde Venezuela hasta Colombia, Perú, inclusive Estados Unidos. O sea, hay que echarle bola para irse caminando a otro país recorriendo cientos miles de kilómetros. Esto es una progresa. Esto no se puede olvidar. En resumen, el régimen venezolano ha sido responsable de implementar un sistema de represión y control en que los derechos fundamentales de los ciudadanos han sido suprimidos de manera sistemática. Y esto continúa la comunidad internacional. Ha condenado estos abusos, pero el gobierno de Maduro se ha mantenido en el poder, en parte gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, que las tienen comparadas y aliados internacionales estratégicos como Rusia y China. Que debería darles vergüenza a estos países de apoyar el régimen de estas personas. Sin embargo, los abusos cometidos han dejado profundas cicatrices en la sociedad venezolana con consecuencias que se extienden más allá de las fronteras. ¿Cómo te quedó ese ojo? Dime si te gustó este pequeño documental. Luego lo ampliaremos en otro video tutorial. Si te ha gustado el video, dale un me gusta. Suscríbete al canal. Estamos apoyando a la causa de Venezuela. Deja tus comentarios. Yo los respondo de inmediato en menos de 24 horas. Las quiero, los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video tutorial.